¡Feliz! Ser mi campeón Panamericano no es fácil. Lo logré y agradecido con todas las personas que me han apoyado y me han hecho que llegue hasta estas instancias. No, estar en Juegos Olímpicos sí es totalmente diferente. Tenemos el nivel, tenemos los clavados. Se vive diferente que unos Juegos Panamericanos y unos Juegos Centroamericanos, pero para eso entreno, para llegar de mejor forma a cada competencia que tengo. Ahorita ya vamos a tener el campeonato mundial y ahí lo importante es estar dentro de los seis. Pues feliz de estar contribuyendo siempre a la delegación mexicana. No sabía que llevábamos cuatro, lleva tres clavados. Pero esperemos que lo que hemos hecho nosotros que ya competimos le inyecten esa energía y esas ganas a los que todavía no inician su participación para que den lo mejor por México. Pues va a ser una competencia muy difícil, muy cerrada. Vamos a ver cómo nos podemos acoplar lo más rápido posible. Queda un día. O sea, lo hecho está ya, a ver qué sale. Sí, intentar buscar y estar buscando siempre estar en los mejores lugares. Sí, era un examen, creo que lo pasé. Entonces, por esa parte voy tranquilo.